en venezuela noticia de última hora dos expertos de las naciones unidas exigieron a los estados unidos poner fin a la prolongada detención preventiva de alza dos expertos de derechos humanos de la onu intentaron este miércoles 27 de septiembre en un comunicado a estados unidos a que pongan fin a la prolongada detención preventiva del empresario colombiano alza presunto testaferro de nicolás maduro detenido en miami desde el 2021 y acusado de blanqueo de capitales en julio del 2019 se le impusieron sanciones estadounidenses por ser presuntamente responsable entre otras cosas de participar en transacciones o programas administrados por el régimen de nicolás maduro y en el 2020 fue detenido en cabo verde donde hacía escala durante su tercer viaje a irán desde donde fue extraditado a los estados unidos en el año 2021 los expertos denunciaron presuntas irregularidades en relación con el arresto y detención de alza en el archipiélago africano antes de ser extraditado a los estados unidos como por ejemplo la ausencia de notificaciones interpol u órdenes de arresto ya que éstas fueron emitidas a posteriori también constituyen según ellos una violación de derechos a nivel de vida adecuando para millones de venezuelos venezolanos perdón como resultado de la interrupción abrupta de su misión para la adquisición de bienes esenciales criticaron por otro lado las condiciones de detención del empresario en el centro federal de detenciones de miami en condiciones de detención deficientes incluyendo una alimentación de mala calidad y un tratamiento médico inadecuado que están afectando negativamente su salud según la acusación en eeuu sa conspiró con otras para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en soborno dirigido a obtener contrato para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control cambiario de divisas en venezuela un delito por el que podría ser condenado hasta 20 años de prisión al esa de 51 años de edad junto a su socio álvaro pulido pudo haber transferido desde venezuela a través de eeuu aproximadamente 350 millones de dólares a cuenta que poseían o controlaban en otros países de acuerdo con la fiscalía esto era lo que le tenía por el momento adiós